El desperfecto mecánico fue la posible causa que una camioneta se volcara en una pendiente en el municipio del Jícaro, en Nueva Segovia. El vehículo aparentemente le fallaron los frenos y del fatal vuelco una persona identificada como José de la Concepción Cepeda Jiménez de 90 años, perdió la vida a causa de un trauma cranoencefálico severo. Él venía al trompeo y dijo, viene para acá y me ven. Entonces, ay, le digo, José de la Concepción Cepeda, por cuenta, y me vengo para la puerta. Ya estaba allá, ya estaba a la vuelta la camioneta. ¿Dónde pegó? Sí. Ya salió, y fue acá y allá, ¿eh? La concepción Cepeda, salió para allá. Sí. Y volvió a pegar en aquel palo cuando venía allá. Una segunda persona resultó lesionada. Responde al nombre de José Miguel García Maradiaga, de 25 años. El conductor de la camioneta fue identificado como Tomás Alberto Rodríguez Valladares, de 53 años. Por fortuna resultó ileso. Por su parte, la policía investiga las causas exactas de este accidente que cubró la vida de una persona. En Crónica TN8, Carlos Ramos.